Sí, a mí te lo mando el lunes. Perdona un momento Luis, te llamo en un ratito, que tengo una cosa que hacer aquí. Espera, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo ha ido? Se han despedido el lunes a la cura del barco. ¿Eh? ¿Lo dije o no lo dije? Y esto no ha hecho más que empezar. Pero espera un momento, espera un momento. ¿Cómo que os han despedido? ¿Qué os han dicho? La cosa está un poco achuchada y como ha cerrado el sábado gráfico, no hay trabajo para todos. ¿Que no hay trabajo? Me calco en la mano. ¿Entonces se puede saber por qué estamos haciendo turnos de 12 horas? Se han dicho que si la cosa mejora nos volverán a llamar. ¿Tú qué te lo crees, Valerio? Eso mismo dijeron a los últimos que echaron. Esto hace llamar de un año. Me acudirá. Pero si lo que falta es gente. Eso no es, Antonio. No creas que no me extraña lo que está pasando aquí, Bernabé. Porque es verdad que estamos un poquito justos de plantilla. Pues ya ven lo que les importa. Si el caso es no perder beneficio. Pero tampoco pierdan los nervios y no presiones, Bernabé, que siempre estás igual. Joder, aquí le he encargado soy yo. Dejadme que hable yo. ¿Habéis hablado con los sindicatos? ¿Pero qué es sindicato, Antonio? ¿Qué es sindicato? Pues el vertical. El vertical, pero si eso no representan a nadie. ¿Entonces qué hacemos? Subo yo, que soy el encargado, y les digo que con esta plantilla no podemos garantizar el trabajo o qué. Aquí solo queda una salida, compañeros. Es hacer una demostración de fuerza y parar las máquinas. ¿Pero cómo que parar las máquinas, Bernabé? ¿Pero tú estás loco o qué? Que no podemos parar las máquinas. ¿Y qué hacemos con el pedido de los belgas, que tiene que estar listo el lunes? Y aquí no se para ninguna máquina, hombre. Precisamente por eso, Antonio. Hay que darles donde duele. Dos horas de paro. Dos horas. ¿Queréis que suba yo, que soy el encargado y hablo con ellos? Pero entonces no me paráis ninguna máquina. Ni una máquina. Oye, curro. Cuando yo digo que no se para ninguna máquina, me cago en la leche y no se para ninguna máquina. Dos meses sin empleo y sueldo. Bueno, lo que yo decía. Por lo menos no te han echado. No, si todavía voy a tener que darles las gracias. No, tú no ves las gracias a nadie, Bernabé. Había pensado que podíamos hacer una caja común para estos meses, ¿no? Muchas gracias, Antonio, pero esa no es la solución. ¿Qué pasa? Que lo hace el sindicato. Bernabé, no te metas en problemas, hombre. Que te podían haber echado. ¿Tú de qué lado estás, Antonio? El mismo que vosotros, curro. Yo solo quiero trabajar. O sea, otros 30 años más de paz y bienestar. Yo no sé si paz y bienestar, curro, pero no te equivoques. Yo trabajo aquí como todo el mundo. ¿Será por eso que te pasas el día hablando con los jefes? Porque soy el encargado. Que no nos engañas con tus buenos propósitos. Alcántara. Porque tú no eres de los nuestros. ¡Vale ya! ¡Vale ya! ¡Déjalo! ¡Déjalo! Solo quiere provocarte. ¿Por qué quiere provocarme a mí? ¿Qué pensáis hacer? Pues no lo sé, no sé. Aún no hemos decidido nada. Esta tarde, después del trabajo, vamos a celebrar una asamblea. Si quieres, puedo venirte, Antonio. Mira que me jode que te pases, tío. Así ya me lo pensaré. Pásate un rato. Siento tardar tu opinión. Para el caso que me hacéis, Bernabé. Bueno, ya lo pensaré. Hola, Miriam. ¿Está mirada? No, no. Es que la reacción no la he visto. Oye, ¿me puedes hacer un favor? ¿Le puedes decir que me llame, que la estoy buscando? Gracias. ¿Todo bien, hijo? Sí, muy bien, papá. ¿Y tú? Pues no tan bien como tú. ¿Qué te pasa? Nada, líos en la imprenta. Me voy que no llego. No te vayas así, hombre. ¿Qué te pasa? Que están pensando hacer una huelga, Merche. Sí. Esta tarde hay una asamblea para decidirlo. ¿Que están pensando en hacer una huelga? Sí, señor. Han empezado a despedir gente esta mañana y no creo que las cosas se queden así. ¿Están empezando a despedir gente? Ahora sí que me empiezas a preocupar a mí. Dicen que es por lo del cierre del sábado gráfico, pero yo no me fío. ¿Pero a ti te van a despedir? No creo, Merche. Bueno, no creo. No lo sé, Merche. No lo sé. Porque al final unos tiran de un lado y otros tiran de otro y la cuerda siempre se rompe por el mismo sitio. Pero sí que estamos buenos con las gráficas en huelga. Ahora el gobierno no va a tener ni que cerrar ninguna revista. Este paso. Eso mismo pienso yo, hijo. Eso mismo pienso yo. ¿Pero tú sabes quién está detrás de esta asamblea? Mira, el otro. ¿Por quién va a ser? ¿Tus amigos? Los de comisiones obreras. Que el sindicato vertical hace tiempo que no pinta nada en las gráficas. Bueno, pues tú no te metas en líos, ¿eh? Que ya sabemos que los comunistas... Tranquila, que eso solo una asamblea. Ahora te digo una cosa. Si vas a ir, no te conozco. Que siempre hay confiantes en la policía. No juegas. Hombre, claro que sí. Y apuntan quién va y quién no va. No tenía que haberte dicho nada que te preocupara. Mira, a ti no se te ha perdido nada en esa asamblea, ¿eh? Todo lo tuyo. Tú eres el encargado. Pues claro que soy el encargado, Merche. No se ha fastidiado. Por eso llevo trabajando desde los 12 años. ¿O qué te piensas? A ver si me vas a venir tú también o que yo no soy un obrero. Que yo no he dicho eso. Pero lo piensas, Merche, lo piensas. Y la imprenta también. Si me quedo malo, si me voy peor, me cago en la leche, que no llego. Llámame. Llámame y me cuentas, que sabes que me preocupo. ¿Me has oído? Sí. Sistema de lucha permanente. En las escuelas, en la universidad. No hay que dar ningún respiro al régimen hasta su derrota definitiva. Eso está muy bien, pero a mí ¿quién me devuelve mi trabajo? Compañero, espera el turno para hablar. Pero que torne un equipo neta. Aquí no se me ha reunido para ver si hacemos huevo. No dime a miras cómo hacer. Compañero, te recuerdo que esto no estaría ocurriendo si no fuera porque los empresarios no son sin un brazo más del régimen represivo. ¡Vamos, señor! ¡Silencio! ¡Silencio, compañeros, hombre, un momento! Aquí se ha escuchado la postura de todos los que habéis querido hablar. Solo nos queda votar. ¿Vale? Vamos a ver. A favor de la huelga hasta la readmisión de los despedidos. ¡Dos cojones! ¡Venga, tío! ¡Vamos, Valerio! Aprobada la huelga por mayoría. El lunes próximo no acudáis a vuestros puestos de trabajo. Hacedselo saber al resto de los compañeros. Sí, está bien. Los que queráis formar parte de los piquetes informativos, me lo decís a mí. Yo lo organizo todo. ¿Vale? ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! A finales de 1972, en mi casa costaba Dios y ayuda llegar a fin de mes. A mi padre estaban a punto de dejarle sin trabajo. Y los robos habían llegado hasta nuestra propia casa. Sí.